Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos haber respondido a todas tus preguntas sobre el nuevo Renault Zoe. Si te gusta el vídeo, haz clic en like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si deseas más información, visita nuestra página web o visita tu concesionario más cercano para probar el nuevo Renault Zoe. Gracias de nuevo y hasta pronto.